¿Gregory? ¿Gregory, eres tú? Te dije que no agarres comida del refritantar... ¡Oh, por Dios! ¿Freddy? ¿Qué estás haciendo? Amos galletitas para el desayuno de Gregory Son las 3 de la mañana, ve a recargarte ¿Vanessa? ¿Qué estás haciendo? Ay, lo siento, Gregory, no te escuché bien. ¿Me lo repites? Al fin te tengo justo donde quería, Gregory. Cara a cara. Sus expresiones de terror no me sorprenden. Es inevitable sentir temor. ¡De mi vivaz y radiante ser! ¿Qué rayos es esa cosa? Se ve como un trozo de vómito embarrado con jugo de uva. Rían todo lo que quieran, pero no se dejen engañar. Estuve atrapado en mi propio infierno privado y ni eso pudo contenerme. No tienen idea de lo que soy capaz de hacer para que sufran. Todo mi ingenio e ideas inhumanas aún residen en mi poderosa mente. Mis habilidades de manipulación aún están intactas. Este cuerpo no es nada, pero sí un espejismo del verdadero monstruo que soy. William Aft... Oye, Freddy, amigo. Creo que pisaste ese vómito morado que hablaba. ¡Oh! Bueno, Gregory. ¿Sabes lo desagradable que es cuando pisas una de estas porquerías? ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Aún no te diviertes? ¿Y tú te estás divirtiendo? ¡Gregory! ¿De dónde sacaste eso? ¡Eso no importa! ¡Sí, importa! ¡No te preocupes, Gregory. Solo me tomará un segundo. ¡Freddy! ¡No! ¡Se van a dar cuenta! ¡No te preocupes, Gregory! ¡Tengo un disfraz a prueba de tontos! ¡Freddy, por favor! ¡Con esos lentes no engañas a nadie! ¡Hola, nueva vecina! ¡Oh! ¡Eres muy alto! ¡Pues gracias! ¡Es porque tomo leche siempre y duermo mis horas! ¡Pero qué amable es usted! ¡Quisiera que mi hijo fuera como usted! ¡Me llamo Patricia Stewart! ¡Vivo frente a su linda casa! ¡Qué genial! ¡Encantado de conocerla! ¡Yo soy el señor Frederick Fazbear! ¡Fazbear! ¡Ese apellido me suena familiar! ¡Espera un momentito! ¡Yo reconozco ese nombre! ¡Y ese acento! ¡Tú! ¡Eres alemán, ¿verdad? ¡Ah! ¡Eres alemán, ¿verdad? ¡Lo sabía! ¡Mi intuición me lo decía! ¡Freddy, qué mierda! ¡Gregole! ¡Lenguaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡23-19! ¡Tenemos un 23-19! ¡Ay! ¡Ah! ¡Gregole! ¡Ah! ¡Esto es estúpido! ¿Por qué hacemos esto de todas maneras? ¡Freddy dijo que vamos a enseñarte en casa! ¿Recuerdas? ¿Eh? El examen es el viernes, así que te me avispo cenando ¿Cómo es que te ensucias tan rápido? Estaba limpiando el jardín Ponte algo de ropa la próxima vez La suciedad se pega muy fácil a tu cuerpo Lo siento mucho, Gregory ¿Cómo es que te hiciste tantas heridas? Jugué rudo Salvaje ¡Freddy! ¡Fuera de tu cuarto! Lo siento, Roxy No sabía que estabas con estado de ánimo adolescente ¿Qué dijiste? Nada, no dije nada ¡Ah! ¡Imbécil! ¡Señor Alton! ¡Está funcionando! ¡Está vivo! ¡Estoy vivo! ¡En fin! ¡Siempre vuelvo! ¿Cómo me veo? ¡Ah! ¿Cómo le digo? ¿Guapo? ¿Terrorífico? ¿El pináculo de la belleza? ¡Ah! ¡Solo! ¡Mírese al fazpejo! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Me tomó una eternidad reunir las piezas de tu porquería de cuerpo! ¡Bueno! ¡Hazlo de nuevo! ¡Bainy! ¡No me dejas así! ¿Cómo puedo traumatizar niños así? ¡Señor Alton! ¡Me encantó chatear con usted! ¡Pero tengo que salir volando! ¡Son las 6! ¡Tarde! ¿Verdad? ¡Además! ¡No puedo seguir mirándolo por más tiempo! ¡Está bien feo! ¡Bien! ¡Pero espero vuelvas pronto! ¡Claro! ¡Señor Alton! ¡Adiósito! ¿Ha escuchado alguna vez el lore de FNAF, señor? ¡No! ¿Qué onda con eso? ¡Bueno》 ¡Recuerden chicos! ¡No intenten esto en casa! ¡Esta pesadilla por fin terminó! ¡Eeeh! ¡Buenos días chicos y chicas! Que cara Oye Roxy, supera esta poderosísima facha Freddy, ¿ves una pequeña ventila en el techo? Sí, lo veo, espera, voy a... ¿Escuchaste alguna vez sobre Among Us, Freddy? Eh, me temo que no tengo esa información en mi base de datos Podemos hablar de eso luego, ahora por favor Gregory, necesito que... Deberías, tienes que sacarme de las ventilas, sé que puede ser difícil Porque serás sus Pero sé que puedes hacerlo Freddy Tal vez Afton tenía razón Te encontré Finalmente te encontré Dulces sueños ¿Eso es todo? Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!